Ya no tiene esposa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar a tu sal Que porque un hombre de pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre de pago mal Ya no se debe sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero no llora Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala I know you're kicking this criminal, big daughter Little friends that come to come holler Ha la Yeah